Maestros pensionados y jubilados han presentado su queja ya que aseguran que el pago que reciben no les da para vivir. La Unión Nacional de Maestros Pensionados y Jubilados, UNAMAPEP, estamos ahora mismo demandando al señor Presidente de la República, Luisa Binader, que ponga atención real a las demandas de nuestras dificultades, a la solución de nuestras dificultades. ¿Por qué? Porque un docente, después de haber laborado 30, 35, 40 años y que esté percibiendo, recibiendo como recompensa 18, 15, 20 mil pesos, es sencillamente injusto, sencillamente injusto cuando ya a la edad de nosotros, como la compañera Milady y todos nosotros, tenemos calamidades propias de la edad y es cuando más atenciones médicas, de medicina y de todo y alimentación necesitamos. Con 12, 15, 18, 20 mil pesos, eso es imposible cubrirlo. Y sobre todo que una gran parte de nosotros, pues, no tiene casa propia y de esos chelitos tiene que sacar para vivir en un lugar. Entonces, es el único, el Presidente de la República, responsable, según nuestras leyes, de mejorar esas condiciones que le acabo de decir. Pero hay otras situaciones y es que cuando nosotros salimos de una ARS privada porque nos han jubilado, ahí mismo nos quedamos sin el servicio porque las ARS, desde que nos jubilan o no pensionan, de una vez nos sacan, violando el derecho a la salud que está consagrado en la 8701 y en la Constitución. Pero, lamentablemente, somos víctimas de esa violación. Entonces, hay miles de docentes que tienen ahora mismo una situación de precariedad sin salud, sin seguridad de salud.